Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usá el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Finalmente, después de muchas gestiones y de comprar el cable que nos había sido sustraído ya hace un tiempo atrás, bueno, la municipalidad adquirió este nuevo cable que es de otro material, es de aluminio, no es de cobre, y bueno, para evitar una nueva sustracción. Así que muy pronto vamos a tener en marcha, están trabajando en este momento los empleados municipales del área de mantenimiento de luminarias, para, Dios mediante este fin de semana, tener iluminado el acceso, como nosotros conocemos, acceso de la Virgencita en su totalidad. de la Virgencita en su totalidad. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, buen comienzo de esta jornada de martes en la programación de la pantalla de Canal 4. Aquí estamos nosotros, como lo hacemos diariamente, para acompañarlos a ustedes durante esta media hora de información, para hablar un poquito de lo que está pasando aquí en la ciudad y en la región, en materia epidemiológica, y sobre todo en un ratito en materia de vacunación. Se habla muchísimo de las vacunas, de los nombres de vacunas, para trazar una comparación, se nombra las vacunas como si fuesen o jugadores de fútbol o bandas de música, y hay que escuchar realmente a los que saben en cuanto a lo que es vacunación, salud, medicina. Por eso, en un ratito vamos a compartir la entrevista con el doctor Miguel Carti. Además, también vamos a estar hablando de los gastronómicos y de esta situación, debido a que, nuevamente, se reducen los horarios de atención, se reduce la capacidad para los lugares, y bueno, uno de los referentes de los gastronómicos de la provincia de Santa Fe nos va a estar contando un poquito sobre el panorama, aunque bien sabemos que aquí en San Genaro ya generó muchas dificultades desde el pasado finde, más allá de por las condiciones climáticas, también por la reducción de atención en los espacios cerrados. Lo reitero, pero es así. Vamos a estar también con el microeconomía, hoy sí, escuchando cómo arranca la semana de parte de Ale Bonalumi, también si nos da el tiempo algunas informaciones que refieren a Totoras, porque está golpeando realmente fuerte el COVID-19 en la localidad vecina de Totoras, dos víctimas fatales en los últimos cuatro días, durante el fin de semana, un joven de 28 años, hace instantes nada más, se conocía el fallecimiento de una señora totorense, así que bueno, es bravo el panorama en una localidad muy cercana. Vamos a ir, como hacemos en cada comienzo, a los datos del tiempo, en esta noche, donde la temperatura es agradable, cielo despejado, la actual de 17 grados, mucho frío esta mañana, bancos de niebla, dificultades para aquellos que tenían que circular o que viajar, luego por media mañana, el mediodía ya con la presencia del sol y ahora nuevamente va a ir bajando de a poquito la temperatura, 17 la actual, cielo despejado. la tecnología nos conecta, la solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Agricultores Federados Argentinos, SSL, brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el Centro Cooperativo Primario más cercano. También vamos a hablar en un ratito en esta emisión de Joaquín Poli, Joaco, nuestro campeón sangenarino, campeón argentino, que está en Italia para su nueva temporada, que está dejando atrás una lesión en su mano y que el fin de semana tuvo comienzo su competencia en el campeonato italiano, donde participan los grandes campeones europeos. Joaco comenzando con Dolores, pero bueno, en un ratito vamos a estar hablando de él. Vamos a ir ahora, respecto al tema de pura actualidad, que como les decía, en la apertura se habla y mucho, que refiere, entre otras cosas, a la vacunación. Vamos a escuchar lo que nos cuenta el doctor Miguel Cartilla. Respecto a la vacunación, yo insto a que la gente se vacune. Hay mucha gente preguntando y siendo media reticente a la vacunación. Lamentablemente, los medios de comunicación nacionales se encargaron de meter la grieta en el medio de esta situación tan espantosa que estamos viviendo. Y entonces le pusimos carteles a la vacuna, ¿no? Escuchar a una referente como la señora Carrió o decir que ella no se vacunaría con la vacuna rusa porque no es un país democrático, me parece por lo menos una falta de respeto, siendo que el Instituto Gamaleya tiene al menos cinco premios nobeles. Entonces, me parece que una persona que es líder de opinión y marcadora de tendencia, decir eso en un medio como Todo Noticias, delante de miles de miles de personas, creo que no ayuda en nada a la situación que está viviendo hoy el país con casi 20.000 casos diarios de positivos y con una perspectiva un tanto pesimista. Por tanto, la vacuna no son de River, de Boca, de Central o de Newell's. Las vacunas son todas, algunas mejores, otras no tan mejores, pero todas las vacunas ayudan. Y cabe la aclaración que la vacuna, digamos, produce una inmunización que hace que el organismo reaccione mejor ante la invasión del coronavirus. La vacuna rusa, por ejemplo, tiene una efectividad superior al 90% y si te da el COVID durante, estando inmunizado con cualquiera de las vacunas, el riesgo de muerte que tenés es inferior al 1%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si te vacunás, probablemente no te enfermes. Y si te enfermás, seguramente no te mueras y pase una infección lo más leve posible. Quiero decir que a través de los medios de comunicación, que la verdad que tanto en la ciudad como en la región le está dando mucha importancia a la cuestión de salud, hay que instar a que la gente se vacune. Hay algunas personas que tienen miedo y miedo producto de información errónea por parte de la prensa. Te digo que debemos tener los médicos 5 o 6 llamadas telefónicas diarias con pacientes con dudas para vacunarse. La verdad que si uno le pudiera preguntar a las 50.000 pico de víctimas fatales que hubo por COVID, si pudieran vacunarse, créeme que todos dirían que sí, porque es la forma que hoy tenemos de protegernos contra este flagelo. Y además, las vacunas están llegando, son vacunas que son gratuitas, el equipo de vacunación de la ciudad están haciendo un trabajo a destajo, la verdad que el laburo que están haciendo las chicas en cuanto a vacunación, llamar a la gente, han tenido que ir a domicilios particulares de personas que no pueden movilizarse, esta mañana en el hospital había más de 30 personas y sopándose. Un laburo que es para destacar realmente. Miguel, yo lo que noto, lamentablemente, y vos bien lo decís, creo que llegar a un grado de politizar la pandemia aquí en nuestro país es lamentable. Porque desde el punto de vista con que un determinado canal hable con una connotación política, en quitar mérito a lo que ya la mayor cantidad de vacunas que provienen de Rusia, ¿no? Con la Sputnik V, yo creo que me parece que y quitar mérito y ya empezar a hablar sobre la vacuna china y cómo ocurrió en las últimas horas, me parece también un poco, ¿no? Yo creo que los medios sin conocer y basándose lamentablemente en personas, profesionales de la salud también, que a lo mejor siguen algún tipo de connotación por no estar justamente a favor del gobierno o por estar de un lado o del otro, a veces suman, ¿no? a que ello no sea tan positivo. Pero mira, Andrés, estamos en una situación que realmente es muy complicada, muy complicada. Anoche escuchaba a un referente de los clínicas y sanatorios a nivel nacional, a Claudio Brocopi, diciendo que estaban sobresaturados la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está teniendo un problema sanitario tremendo, tremendo. Estamos frente a una situación sanitaria que me parece que todos nuestros líderes políticos, y estoy hablando desde el presidente hasta el último concejal de cualquiera de las localidades, desde el presidente de la nación hasta el último de los consejeros comunales. Es el momento de ponerse todos la misma camiseta y salir adelante. Y dejemos para más adelante, cuando esto pase, si Dios quiere, las peleas intestinas que tenemos en nuestra política. No podemos permitir como ciudadanos que haya una grieta dentro de la situación sanitaria. Realmente, para quienes estamos trabajando desde hace nueve meses sin descanso, trabajando a destajo y arriesgando nuestra vida, nuestra salud y la de nuestra familia, eso creo que es una falta total de consideración. Para los pacientes, los familiares de los pacientes fallecidos, los pacientes que han quedado con secuelas, que no son pocos, tener que ver cómo se pelean, cómo quién dice una cosa, quién dice la otra, quién ningunea una vacuna, quién cree... Bueno, la verdad es que da vergüenza ajena, realmente da vergüenza ajena. Mirá, si logramos ser todos hinchas de la selección argentina ante un partido de una final, de un mundial, de una Copa América y todo esto, al menos seamos un poquito más vivos y pensemos que estamos jugando una final contra Alemania, ¿me entendés? Contra una potencia, porque la verdad que el virus nos está pegando una paliza histórica. Y eso genera que, además, la gente tome una conducta que no siempre es la correcta. O sea, escuchar hablar a periodistas... Yo anoche escuché a un periodista que te juro que me daban ganas de llamar por teléfono al canal para decirle, estás equivocado, no informés así. No informés así. Entonces, hablar por hablar o hablar con intereses mezquinos de otro lado, en este momento me parece que es por lo menos una irresponsabilidad. Ahora, Miguel, yo creo que me he dado cuenta de una cosa. Gente, no solamente del medio, de la opinión pública, profesionales, pero funcionarios del año pasado que pensaban con que decía que la vacuna nunca iba a llegar y que no iba a surtir efecto, es como que después, una vez que se empezaron a aplicar y a vacunar, entendieron el mensaje, la idea, y un poco más empezaron a destacar los efectos y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, ¿no?, de la vacunación, la vacuna rusa, o sea, es algo que se le había metido a ellos como que después tuvieron que aceptar, es una cosa que poco pega, ¿no? Pero realmente, además, a ver, estamos en un hito de la humanidad, Andrés, en menos de un año se logró hacer una vacuna contra un virus nuevo, o sea, no tomamos dimensión, y esa vacuna la tenemos acá en San Genaro, o sea, están llegando vacunas, están llegando a San Genaro, están llegando a Centena, están llegando a Totoro, están llegando a Classo, sí, estamos hablando de una demanda nunca vista en la historia de la humanidad, porque no son dos países ni diez países los que lo están pidiendo, son todos los países del planeta Tierra que están buscando la vacuna, ¿cómo van? Claro que faltan vacunas, faltan vacunas porque además de que hay intereses mezquinos, y esto hay que decirlo, porque creo que lo más humanitario que habría es poder suspender las patentes para que todo el mundo pueda fabricar esa vacuna al menos durante unos meses hasta tanto podamos inmunizar la mayor cantidad posible de gente, pero estamos viendo que la vacuna sirve, Inglaterra que está haciendo una vacunación realmente monstruosa, ha logrado tener dos o tres días consecutivos sin muertos y la curva de contagios cayó estrepitosamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién va a seguir discutiendo una vacuna? Miguel, se nota en esta segunda ola o se ha potenciado el virus o ha encarado de otra manera justamente el contagio y a la llegada justamente de los grupos jóvenes. Bueno, a ver, el virus no se ha potenciado, el virus como dice un infectólogo lo que está haciendo con estos cambios de cepa como dicen, va a la peluquería, se tiñe y se maquilla de otra manera, el virus esencialmente es el mismo, lo que pasa es que cuando hay una gran circulación del virus lo que genera es que va cambiando algunas partes de aminoácidos que digamos dejan medio en obsade al organismo y se hacen un poco más contagiosos, pero dejame decirte algo, hace exactamente un año, hace exactamente un año, 13 de abril del año 2020, salías a la calle y no volaba una mosca, ¿estamos de acuerdo? ¿cuántos casos había de coronavirus en San Genaro? Cero, ¿de acuerdo? O sea que había mucho miedo al virus y no había virus, hoy es prácticamente normal en todo el país, es prácticamente normal en todo el país y hay mucho virus, yo lo que creo que no es que el virus tomó fuerza, yo lo que creo que le perdimos el miedo. Asociación de Cooperativas Argentinas, productores trabajando para productores, más de 140 cooperativas asociadas, más de 50.000 productores, comercialización de productos agrícolas, comercio exterior, insumos agropecuarios, asociación de cooperativas argentinas, más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Sigamos cuidándonos del COVID-19, recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social, ante cualquier duda llamá al 0800 555-6549, Santa Fe Provincia. Sancor Seguros, una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados. Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar. En San Genaro, Estudio Lambertucci, teléfono 44-8754, la tranquilidad de estar asegurado. Túmero de inscripción 36.415, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.com.ar Siempre es un gusto escuchar a un amigo como lo es el doctor Cartilla con la claridad de siempre en sus conceptos y bueno, cada vez que habla el doctor siempre recibimos mensajes donde le llegan sus salutaciones y las felicitaciones porque bueno, como gran parte de todo el personal de salud, además, siempre están a disposición de cuando nosotros los necesitamos. Un beso grande para Lore, para Luis, que están como siempre siguiendo el noticiero, el abrazo muy especial para los dos. Vamos también, bueno, les contaba en el inicio de cómo está golpeando el COVID a la región porque hace minutos nada más falleció en Totoras una señora, una nueva víctima fatal, 17 víctimas fatales debido a COVID-19 en la ciudad de Totoras. Se suma, lamentablemente, al fallecimiento de un joven, Emanuel Peinado, que falleció este fin de semanas a los 28 años y sin enfermedades preexistentes. Importante y triste realmente esto que ha pasado en Totoras. Por otra parte, la señora que falleció por esta tardecita se encontraba hospitalizada hacía ya varias semanas luchando contra esta enfermedad. Referencias ahora al motociclismo, a la participación, al regreso de Juaco Poli al plano internacional tras semanas de entrenamiento, tras dificultades debido a la lesión en su mano. Juaco igualmente hizo su presentación en la primera fecha de este campeonato italiano donde están las grandes figuras del motociclismo europeo. él mismo lo contaba, sabía que iba a ser una carrera y un fin de semana muy duro debido a su problema de la mano en el cual sufrió mucho y no pudo disfrutar en ningún momento. Juaco cuenta que luchó toda la carrera consigo mismo, difícil mantener la cabeza en alto cuando lesiones así te limitan a ser lo que tanto trabajé. Igualmente Juaco llegó entre los 20 en las dos mangas dificultades la primera manga dificultades en la largada porque por el barro hubo varios accidentados Juaco fue demorado en la segunda manga Juaco clasificó y largó en la posición 11 luego un retraso hizo que esté cerquita de la posición 19 a 20 pero seguramente las próximas semanas serán mejores para él cuando lógicamente también esté mucho mejor desde lo físico. Vamos a ir al microeconomía ahora con Alejandro Buenalumi. Desde la empresa General Güemes seguimos trabajando para usted. Visite nuestro punto de venta de pasajes y encomiendas en la nueva terminal de Omnibus de San Genaro para una mejor atención sacar los pasajes anticipadamente. Es el consejo de empresa General Güemes. Ya saludamos a Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches para todos. Un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Bueno, les quiero plantear dos o tres puntos importantes sobre la economía del día de hoy. Más allá de hablar de mercados, más allá de hablar de algún tema que linda lo político y lo económico, voy a ir concretamente a un par de temas que son interesantes. Primero, créditos UBA. Ustedes habrán leído artículos, redes sociales donde hablaba de embargos. Yo no tengo ningún conocimiento de embargos todavía sobre créditos hipotecarios conocidos como UBA. Es más, alguien proponía vender la propiedad, cobrar en dólares, pagar la deuda, te queda una diferencia de dólares, volvés a alquilar, todo muy lindo. No es así. No es así. No se tiene por qué en este caso el que adquirió un crédito UBA salir desesperadamente a quedarse sin casa nuevamente. La verdad que este es un país muy, 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 muy difícil de entender. Además, el mercado inmobiliario está distorsionado por lo que vivimos. Sí es cierto que la morosidad es baja. Esto no quita del esfuerzo de aquellos que están endeudados con los créditos hipotecarios UBA a que, bueno, cambie su nivel de vida tratando de pagar, que le den mayor prioridad a su casa, cosa que es lógico, que pidan ayuda. Eso no debe taparnos el problema que hay con una variable que ajusta por inflación, una inflación desbordada que ya va a ser cerca del 4% este mes es que quizá del 3,5 o 4% el mes que viene. Eso te potencia la cuota. Para la parte final del noticiero vamos a meternos en la situación de los gastronómicos en esta entrevista que realizó Andrés, entrevista de algunos minutos, situación cámara gastronómica del departamento San Lorenzo con Pablo Campiti. No quería contar nada nuevo que ya la gente no sepa de que esto ya lo hemos pasado. Nosotros como gastronómicos estamos repitiendo la historia de hace un año atrás con el sentido de que vuelven los miedos de tener que cerrar. En aquel entonces los cierres eran un poco inentendibles porque no conocíamos lo que era un poco la enfermedad, la pandemia, así que nos manejábamos en la falta de información. Pero bueno, cerramos durante nueve meses, estuvimos en una lucha permanente, nosotros ya habíamos conformado lo que era la Cámara Gastronómica del departamento San Lorenzo hacía un año y medio que veníamos trabajando en conjunto casi todos los locales. A raíz de esto nosotros nos seguimos juntando y en verdad tuvimos que en su momento armar lo que hoy es el protocolo que se usa en la provincia. Nació un poco de lo que era la Cámara Gastronómica de Rosario de San Lorenzo tratar de comunicarnos con las cámaras de lo que era Mendoza, Salta, Jujuy, Córdoba y Buenos Aires que eran por ahí las cámaras que estaban más activas para tratar de armar un protocolo que no se sabía cómo se podía armar o cuál era el mejor y el más eficiente. Así que estuvimos casi cuatro meses trabajando en el protocolo y en verdad armamos un protocolo muy bueno porque yo te hablo del tratamiento nuestro no hemos generado ningún contagio en lo que es toda la pandemia. Claro. Es una situación difícil es una situación complicada tanto de un lado que están en la parte de la pandemia con todo lo que conlleva el trabajo profesional de la gente de la salud y estamos todos los que somos los más terrenales como siempre digo porque esta gente de la salud son extraterrestres como trabajan estamos los terrenales que somos los que tenemos una situación económica complicada de llevar adelante y más aún lo que es la nocturnidad porque convengamos que hemos aprendido de todo esto que el virus para contagiar no tiene horario si tiene falta de cuidados si tiene falta de precaución si tiene un montón de otras falencias donde los más jóvenes por ahí son un poco más a ver cómo te puedo explicar no tiene muchas preocupaciones entendieron que ellos se enfermaban muy levemente entonces tomaban la opción de poder salir en un momento que no se podía pero bueno nosotros volvemos a abrir las puertas en octubre noviembre del año pasado al día de hoy llevamos cuatro meses y ahora vemos una explicativa bastante oscura se escucha cada vez más fuerte lo que es una fase 1 hasta nos llegaron a decir fase 0 si fase 0 o así sería algo tanto la fase 1 como la fase 0 para nosotros sería catastrófico porque nosotros llevamos nueve meses más todo lo acumulado que de este año sin trabajar y sería algo muy complicado para lo que es el rubro poder seguir adelante claro desde ya que han cerrado nacionalmente más de 150.000 locales y han quedado más de un millón de personas sin trabajo solamente de rubro gastronómico Pablo sí un poco complicado ¿no? porque ustedes es cierto cuando arrancó la pandemia esa primera etapa cerrada luego se dio lugar a lo que es el servicio por delivery luego el take away luego ajustarse a los nuevos horarios establecidos para que se dejara trabajar a la gente del sector posteriormente una posibilidad ¿no? de incrementar los horarios de acuerdo dentro de lo que es el distanciamiento pero ya nuevamente la cuestión ya tomando otro color ¿no? y es lo que está pasando justamente con estas medidas establecidas para por lo menos tienen un tope hasta el día 30 de abril mira en un principio si vos recordás Andrés nosotros cerramos una semana antes las autoridades a nivel nacional nos pidieron por favor cerrar una semana antes de lo que se decretó la cuarentena la primer cuarentena del marzo del año pasado nosotros cerramos siete días antes porque en verdad nos estaban pidiendo por favor pasamos a un delivery después de siete ocho meses inexistente porque el delivery no te permitía trabajar después de las once de la noche no dejaba circular gente para que vayan a buscar después inventaron el takeaway que también es una situación que dependía de cada ciudad y cada departamento entonces porque había ciudades que ni siquiera te dejaban circular y de ahí pasamos a una apertura normalizada que ellos llamaron que conseguimos nosotros lo voy a repetir por medio del armado del protocolo con un 50% del salón y con un horario reducido a las doce de la noche que con eso nosotros peleábamos mucho más que nada con el horario porque no podíamos cubrir los dos turnos para poder hacer un recambio en la noche para comer queriendo intentar los políticos de que la gente cambiara su costumbre alimenticia en el horario es decir hay que salir a las ocho de la noche a comer pero es inentendible porque a las ocho de la noche estamos cerrando los comercios y dejando de trabajar es una cosa irreal lo que pedían y llegamos a esta situación que hoy estamos de nuevo con una incertidumbre donde me están diciendo que tuve que trabajar con el 30% ya ni con el 50 y hasta las once de la noche con un permitido de las doce pero a las once no dejaron entrar a más nadie es una situación a ver te digo sinceramente que me digan volvemos a fase 1 o esto que me dijeron ahora para el rubro es lo mismo Andrés claro es exactamente lo mismo no hay ninguna diferencia Pablo nada más que en el rubro perdón en la fase 1 lo que vamos a encontrar es todo el mundo cerrado yo no quiero tampoco eso claro sí sí es un sector que realmente ha sido más que castigado ¿no? en lo que es esta pandemia porque ya te digo el tratar de regenerar de volver a normalizar la situación tuvieron que pasar muchas veces como para decir bueno comenzar a abrir justamente incluso te cuento acá un poquito muy rápidamente lo que ha pasado en San Genaro con la posibilidad de que llegó hasta un punto hasta que las 3 de la mañana más o menos poder tener abierto y ya después se tuvo que bajar nuevamente y reacondicionar con respecto a lo que tiene que ver fines de semana y más aún los días hábiles pero más allá de todo eso rescatar el compromiso es cierto seguramente allí como bien lo dijiste ¿no? ese protocolo protocolo que a lo mejor no en todas las jurisdicciones por allí se pueden cumplir uno tiene que creer realmente como vos lo has comentado ¿no? de llevar adelante como tiene que ser con medidas de distanciamiento con el aforo necesario con el barbijo con el alcohol en gel en cada mesa y seguramente ustedes lo tuvieron muy en cuenta pero a veces eso no es suficiente en la medida que no haya tiempo para poder trabajar de manera diaria como corresponde no a ver yo la situación de San Gerardo la conozco porque tengo familia y me han comentado y hay familia que tienen colegas que me han mandado a preguntar en algunas situaciones como manejábamos las cosas ahora sí es difícil desde la situación de una pandemia no nacimos con esto sabiéndolo nunca lo vivimos nunca sabemos tampoco verdaderamente cuál es el dato fehaciente que uno tiene que tener o las precauciones porque uno siempre tiene precauciones y siempre hay un contagio siempre hay alguien cerca que claro entonces un besito más puro 21 a 30 despejado parcialmente nublado mínima de 13 máxima de 26 para mañana jueves parcialmente nublado mínima de 16 máxima de 26 cereales maíz 18.940 la soja 29.560 el sorgo 20.785 está Mario aquí se viene a tener una pasión Javi debe estar gristando los goles de ayer todavía como hacía bastante ahí se viene Javi también seguro para sumarse al Team Rojiblanco nosotros nos encontramos mañana buenas noches Chau 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 Chau